Leónel Pernia, bueno, una manera de cerrar el domingo increíble para vos, después de todo lo que tuviste que remontar, después de lo que había pasado en la pedrera, esos seis puestos que tenías que tratar de remontar más allá de haber hecho la pol y te llevas la victoria, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, muy contento fundamentalmente por el grupo humano de Walter Lifraco, con el cookie, con Ariel Expósito a la cabeza, que han inaugurado tanto en el verano, me abrieron las puertas del taller, me encararon esto con una dedicación increíble, unas ganas impresionantes. Lo mismo para Claudio Ibarófalo, Seba Prosperi, Dami Corban, Rolo y todos los chicos del taller. La verdad que para ellos esto es muy bueno, para mí en lo personal, obviamente, después de lo que pasó en la primera carrera también, así que contento con eso. Bueno, una final muy luchada, en un principio te habías complicado con el cruce del auto de Jerónimo Teti, tuviste que levantar un poquito ahí, pero después empezaste a avanzar con un ritmo del auto que se notaba superior al resto. Sí, el Jerónimo se cruza un poquito por demás de lo que generalmente iban de costado los TN, lo podría haber superado los dos por dentro, se intentaba, pero intuí que iba a arrancar para ese lado, como así fue, si me tiraba por dentro me iba a pegar en la goma y quizá me complicaba la carrera, ahí esperé mucho la maniobra, me supera un Toyota y después con paciencia, bueno, pude recuperar con Jerónimo, con el Toyota y después el último que fue Domenech, que felicito porque venía manejando muy bien, lo hizo así todo el fin de semana. Después, bueno, Domenech ya lo conocías de la serie, venías sabiendo más o menos el ritmo y la velocidad, que era un poquito superior, por lo menos en la recta, como para intentar la maniobra, superarlo y después tener que aguantarlo. Bueno, sí, la verdad que tanto los Focus como Toyota y Chevrolet van muy rápido por derecho, pero porque tienen el limitador más alto que nuestro auto, nosotros tenemos la potencia en otro lado y la Pampa hace que limitemos bastante y no lo podemos subir porque se rompe y bueno, me tuve que ingeniar para perder velocidad final, no poder intentar en la 1, pero ganar posiciones en los lugares más trabados, traccionando, cuidé mucho la goma al principio y bueno, hice dos lindas maniobras con Domenech y con el Toyota para ganar esta carrera que para el equipo le viene muy bien. Bueno, ahora pensar en lo que viene porque resta saber el resultado finalmente de tu apelación por lo que había pasado en la Pedrera y esa ascensión de la fecha y esto puede llegar a cambiar lo que diga la CDA o lo que determine después de la apelación tu futuro en el TN. Y sí, sí porque lo considero muy injusto, considero un perjuicio muy grande para el equipo y considero que fundamentalmente hay muchos elementos para darte cuenta que ya la exclusión del evento y los 6 puestos para esta carrera fue muchísimo el castigo, así que veremos, voy a seguir aportando todo lo que pueda para que entiendan que lo que vi yo y lo que vi arriba de la autocarrera fue netamente un enganche de goma y bueno, la desgracia que había un paredón y se terminan golpeando los autos ahí, pero perdimos los dos, no perdió Gianantoni solo. Bueno, Leo, a festejar que hay bastante por festejar la victoria tuya, el gran resultado de Mariano y la noticia que te enterás cuando terminás la carrera, debut y victoria para Tiago. Sí, increíble la verdad. Tengo una gana de estar allá en mi casa, darle un abrazo y que me cuente la experiencia vivida. Debutó, hizo la poli, ganó y faltó nada porque Mariano esté en el podio, hubiese sido increíble, pero igualmente hizo un carrero Mariano cuarto el día de hoy, se metió octavo, séptimo en la primera, debe estar ahí entre los primeros del campeonato y bueno, felicidad plena. Gracias por pasar por un daforo. Un abrazo cariño para todos.